Hoy es miércoles 7 de septiembre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Milenio y León publica que en Guanajuato 263 reos esperan de 5 hasta 10 años para ser sentenciados. El periódico AM destaca que enredan trámites para sacar licencia. Un trámite que era sencillo, se convierte en un tormento para los conductores. El periódico Correo da a conocer que fallaste en investigación, deja libre a feminicida, crece indignación luego del asesinato de Aurora en Silao. Zona Franca reporta que presunto feminicida de Aurora fue liberado pese a antecedentes de violencia. El portal de Noticias Punto y Aparte revela que en 20 días resuelven el caso del policía acusado de desaparecer al pequeño Juan David. Sus familiares descartan que salga libre. El portal Quali reporta que en Acámbaro consumen alcohol y drogas niños de 13 años, así lo reporta la Secretaría de Salud. Informativo Ágora reporta que Karen era agente de tránsito y la desaparición en Celaya hace dos años. Su madre sigue buscándola. El portal Códigos publica que el alcalde de Celaya denuncia que su hijo fue asesinado por hacer las cosas bien. Javier Mendoza se es sincero y por primera vez habla sobre el asesinato de su hijo. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.